Van a llevar una bolsa de cada uno de ellos. Sí, que no sean huevones, decíle. Son seis, cabrón. Él no va a decir, vaya, lleve la bolsa de cada uno. Vaya, dice aquí... No, yo no estoy diciendo nada. ¿Qué dice ella? Dice que no sean huevones. Que no sean huevones, que agarren una bolsa de cada uno y que se la lleven cargando. Sí, güey. Sí, que demuestre que son guerreros de verdad. ¿Qué onda? ¿Ya están cansando? ¿Están cansadas? ¿Están desmayando? ¿Qué onda? ¿Ya saben lo que vamos a llevar? Siempre el más fuerte. Adelante, mírame. Te muestro, ella, su chava. Sí, yo le muestro a mi chava, pero látima que no me quiere. Ay, no, usted como... Es que a vos nadie te quiere, diablo. ¿Y aquí venden los domingos? ¿Ya no? Ok. Acá, Boruté. ¿Cómo vamos a estar cansados? No, verdad. Mire, mire, ahí hay frutita, ¿ves? Allá más abajo compramos algo, hombre. Pero no anden desesperados todavía, hasta temprano. ¿Por qué? ¿Quién anda? ¿Todavía venden fresco allá abajo? Sí, yo no. Ah, gracias. Ve, 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 ve. ¡Ve, ve! Ah, gracias. Ah, acá va a comer tú, 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 tú a nadie. ¡Torduguita! ¡Torduguita no dice! Ah, pero aquí lleva el, ya ve. Pero la semana que no tengo dinero. Ajá. No, mire usted, no lo ha quedado. Ah, acá me agudaste, porque ahora me llegó a saludar ahí, va. Ah, por aquí han dado. No está, papos. No, 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 nada que ver la colonia. No, nada que ver la colonia, nada, nada. Y, 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 ¿cómo te llamas? Jamie. Ah, Jamie. Jamie, y, 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 y aquí cómo ha cambiado la situación en la colonia? ¿Será que muchos emigraron y ya han arrelado su casita? No, no, no. Miren pan. Van a... Uh, miren pan, le dije me dice... Este es el pan rico. Ahí vean. Ahí vean. Ahí vean. Yo no mando dinero, safo. No, 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 no. Yo no mando dinero en el microbus. ¿Safo? ¿Safo? Diga safo para que no digas. ¿Qué safo? No, yo lo invito, yo lo invito. Ah, para que no me tome toda la canasta. ayer y no estamos a dieta va hoy no va para convencerlo porque es pan dulce esto es pan dulce para alguien que lo agarre yo quiero torta y yema ¿Va a hacerle a ella? Sí ¿Va a hacerle a ella? Nomás decirle a ella, pregúntale A ella, pregúntale Pruebe, ya está ¿De aquí es? Está bien calientita Miren Se puede, eso puede Yo puedo comprar agua ¿Me lo regalaron? ¿Me lo probaron? Qué rico este pan Es lo mejor que he probado ¿Dónde compran este pan? ¿Dónde teco? ¿De casualidad? ¿No saben? Cinco Por la troncal, hasta allá van Es que está buenísimo ¿Quién es? ¿Torto de yema? ¿Cuál tiene? De cualquiera Ella le va a decir ¿De cuánto? Este, deme, miren Yo lo voy a comer ¿Por qué usted? Así está bien Así está bien Qué rico esto ¿Qué es una dieta esta? De nudo va a querer De nudo va a querer De nudo va a querer Y no va a comprar el pan De nudo ¿De nudo? ¿Vos si querés? Me da rico esta este pan ¿De ese? ¿De ese? ¿De ese? ¿De ese? ¿De ese? ¿De ese? ¿De mami? ¿De mami? ¿De cuál pan? Marvin, ¿qué te metiste? ¿Mmm? ¿De qué te metiste? ¿De qué te metiste? ¿De qué te metiste? ¿De qué te metiste? Acuérdeme, pero en una bolsa Écheme cuáles Cachito, dije que quieres Pero no, no hay Dícheme una de estas ¿De la chita también? ¿Queda algo más? ¿Una pregunta? ¿Quién mete el pan? ¿Era? Mira, pero de piña Mira, usted es el pan ¿Dónde lo compra? Allá por Compartadense Una pregunta No, de piña no hay No hay ¿Qué? ¿Qué? Eso es bueno, la vento Dos puertos Este si va a pedir yo Ajá, eso es mero Estos miran ricos, ve Sí Son como Como cacitos Esos son Pero son de yema ¿Una? Dime uno de estos Ajá, ajá Aquí lo vamos a por ti Es ricos, riquísimo ¿Y usted tiene las heladuras? No, siente O sea, con esto no se puede ¿De joni? ¿De joni? ¿De joni? ¿De leche tiene? María Luisa y pasito Probadme esta temita ahí Es que está rico ¿Moderán? A todos, a todos ¿Quién falta? ¿Quién quiere pan? Yo quiero pan No me gusta No me gusta Está demasiado bueno Pruebemela, don Bey Pruebemela y me dice Pruebemela Pruebemela Yo a veces quiero probar Dijo Yo a veces quiero probar hola claro en el carro y una pregunta cuánto sale otra pregunta no se enoja que le compre toda la cansada de usted y que quiere que venda después yo me dijo no pero no 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 vamos a pasar para que vamos a hablar a poder regreso lo pasamos llevando hace la cuenta lo embolsa y ahorita le voy a pagar lo de ahorita y por qué anda tan rojo usted pero que rojo rosadín dios guardia este pan está rico ya me iba usted ya me acordaba no la conocí yo porque no estaba aquí yo conocí a su mamá y me dice que quería unas fotos comiendo gracias adiós mi papá ayer me dijo me dijo cómo me gustaría irme dijo a mí medio medio así miren bien contento salió y me dice me contaron de que vas a ir a hacer una ayuda a las palmas eso me alegra me alegra muchísimo me dijo y no sabes cómo me gustaría a mí también andar ahí con ustedes aquí era un basurero aquí tirábamos la basura bueno los de aquí arriba tiraban aquí arriba de abajo y aquí cuando llovía esto se derrumbaba y aquí tenía que pasar uno saltando en el barranco y estaba solo el cemento arriba y abajo estaba hueco todavía estaba así pero no como antes si es que antes uno pasaba así de si de madera hacia unos puentecitas o si no este lo que tanto queríamos no hay lastimosamente cuando pase no hay no hay y le digo porque esta vista desde que estaba en la televisión entonces la mira el aragán el hache al hangar el aragán si quieres el mitón es que está bien rico pero es que no me lo quiero tomar todo porque no bueno sí pero es que no quiero tomar más por si comemos algo diferente Alejandra te gusta el panduja a ver si te gusta yo sé que no puedes decir que no es que está rico que que el panduja que me encanta pero ahí están los signos pase 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 ella merece si las motos atrapan para allá hola 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 good bye no hay otra vez con nosotros como va como va le digo a mi hija voy a ir porque creo que van a venir los papás los papás de esta mano aquí era el puesto de las maquinitas antes ajá las maquinitas está bueno está bueno está bueno tú qué está bueno aquí veníamos a jugar a maquinitas street fighter ajá aquí había una tienda que llamaba se llamaba se llamaba el tenampa creo ya no está ya no está ya no está una amarilla una ya no está aquí jugaba street fighter ajá street fighter ajá ah no importa usted mire mango aquí había una tienda grande como se llamaba carmen carmen ajá ahí sí era grande esa tienda aquí había de todo acá salía para afuera yo no decía vaya saliendo el agua lo queríamos no se preocupen no pasa nada yo sí para quien vivía mi amigo manuel que les digo este redondel de la mate se llama redondel de la mate porque está la materia era más grande ajá el otro el otro era grande aquel se cayó en una tormenta ah ok ya vamos a llegar ya vamos a llegar aquí aquí allá nuestra casa verde ahí o si no si no es en esa la par fue la primera casa que tuvimos nosotros ah así así aquí es el otro molino ah otro molino aquí aquí había un teléfono público cuando los teléfonos no existían aquí había ajá de esos este pasaje va también para allá donde yo vivía hey que bonito no vio usted va aquí vendían fresco antes ah todavía venden fresco aquí vendían fresco aquí compraba fresco yo todavía venden hola todavía viene fresco hola 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 hola